bueno y puedo seguir tenemos un problema ah si ves estamos rodeados vamos a liberarnos a putazo si eso es lo que te va una araña me voto juntos amor parados ya se va a hacer de día corre 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 yo tengo aquí estoy minando carboncito mientras tanto sube alto sube alto huela alto carrero blanco hey que hermoso tiro dios mío en serio quiere jugar quiere jugar y hay alguien que quiere jugar atrás de ti muy lento muy lento papá el fuego no era a ti por si acaso cold no nunca te quise pegar a ti toma que distancia maldita lo grabé lo grabé tepe agarra sus cosas pero por qué me teletransportas hacia damien para que después te disculpa me equivoqué me equivoqué tepe a ver a ver damián tú cristian oye qué buen qué buen tiro que te pegué oye la plena buen tiro que te pegué pero no me ganas no me ganas todavía a los distors en pelear en criterio no me ganas no me ganas me caí quedó chéverísimo eso un arquero oye y la plena que yo estoy perdido y no sé ni por dónde estoy no 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 eso le quita la emoción bueno te digo las coordenadas menos 321 ya menos 321 entonces para este lado 9 ya dale 174 por acá más o menos 321 ay 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 ya ya sé por dónde está ya 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 me ubiqué ya me ubiqué estamos estamos a un ladito de la casa si si mira mira voy a lanzar una flecha al aire ves si 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 No ves Estoy prendiéndole fuego A un árbol No me ubicas No me ubicas No me te pegué más rápido ya No Menos 321 Estamos aquí cerca Estás detrás de una montaña Estamos a un lado A la izquierda Voy por ti Estoy en menos 198 No tienes que venir Hacia 200 300 Ya te vi Ya te vi donde estás Aquí ve Aquí mírame Me estoy acercando Hacia ti Tú estás Tú estás yendo Hacia la derecha ¿Dónde? No, no tengo huesos Ya, ya te vi Ya te vi Yo tengo huesitos Toma, agarra huesos Agarra el hueso ¿El hueso o el sin hueso? El sin hueso Toma Dame más huesos Ya no tengo solamente eso En la casa hay más huesos Perro maldito Vámonos Pero por qué Si lo mataste Porque ya no lo querías No dijiste perro maldito Por eso Era el nombre Perro maldito Lo voy a poner Ah, bueno Oye, ahí hay gente Que le pone De nombre a los perros Satanás Por eso Perro maldito Es un buen nombre Me lo mataste Me lo mataste Me lo vas a pagar Vas a morir muy pronto Ah, muy pronto Pero todavía no Todavía no ¿Oí? No sé La plan Ah, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Aquí está Sí, ajá A ver Aguanta Que está para un screenshot Aguanta Ahí, ahí, ahí Aguanta Aguanta un poquito Ahí Ahí fue Yo también A ver Tú ponte De lado De allá Tú ponte De un solo lado De este ángulo De aquí Y yo De lado De acá Esto Los spawners Se activan más Cuando hay más gente Cerca Botan más Y más Mobs Yo creo Que esta Por ejemplo Esto que estamos Haciendo Sería mejor Gestionado Con unas Cinco Personas Aquí hay Bastantes Huesos Dale Aquí hay Bloques No creo que me estén Molestando No te enojes Yeshua Yo te quiero Yeshua Yeshua Yo te quiero Yeshua No te enojes We Estás loco Yo no A ver Necesito Puedo coger Los materiales ¿Verdad? Aquí de la casa Sí Puedes coger Además Toca Este Los mobs ¿Quiere Experiencia? A ver Una pregunta Vamos a estar Aquí Vamos a Mata Los mobs No Es provisional Es provisional Entonces Vamos a Mudarlo Rápido Si tú Quieres Nos mudamos Cuidado Yeshua Ya voy a Pasar Ustedes Mata Y mata Mops ¿Quién? ¿Mande? Aquí Como que Se han Reproducido Oye Hicieron Snus Ajá Hicieron Snus ¿No? Morí Por Snus ¿Tú Si has visto Esa Película Digo El Futurama El Capítulo Es chévere No Yo me veía Todos los días Futurama En mis tiempos Cuando estaba En la escuela Necesito 26 de Experiencia ¿Mande cuánto? Ah Entonces ya no cojo Yo Yo tengo 22 A ver Entonces Cada uno vaya Cogiendo un material Pues para irnos De aquí Mira ¿Encontar Mi espada? Nada más Por eso Vamos 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 Mátalos Desde lejos Tú también Por Esperame un ratito A este le quería Vender Aquí Bueno Aquí tengo Sería otro De estos También De cien Se van A dormir Toma 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 De noche Hay la probabilidad De que Aparezcan Muchos Chiquitos Sí Y también Hay la probabilidad De que Hay una invasión Sombra Debido a la cantidad De De Camas Que hay En En La casa Ahora yo Tengo 24 Yo necesito 26 miércoles También Quiero amar y ser amado Y eso te habla Ahí va Mañana Dicen No Y vamos Que vamos Que eso Se queda Calladito Dale Yo mismo Llego Yo mismo Llego Yo mismo Llego Me Me Duérmanse Se quema Se quema ¿Por qué le pones Cristian No seas malo Cristian No seas malo ¿Qué es que le pasa? Se quedó FK Se nos va a ahogar Es Hablando La mamá Dijo Sí Es un poquito Lejos de aquí Listo Aquí hay una Unos Unas arañas Los creepers Se mueren De un solo golpe En serio No hay No hay no Vas a atravesar El mero río Aquí salía Salía Haciendo un hueco Yo estoy construyendo Yo estoy construyendo Comparte con Yeshua Lo que te di Pero no tiene nombre Yo lo que necesito Es Aquí Esta eficiencia Pero para que me das Tanta eficiencia Para que compartas Pues con Yeshua Yo no me pongo a llorar Si no me dan No pues no debo Yo si lloro Vámonos Darle sentido Fue feo Un hombre resentido Si sabe Genial Tengo Tengo aquí Un esqueleto Y un Zombie Que me quiere matar Oye Y que friegan Estos esqueletos Y tienen más Mala puntería Que dicen chicos Se perdieron No Yo estoy aquí Ah si 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 Yo tengo tierra Por si acaso Si si Toca rellenar Acá en cambio No Eso no Ah no Si Ah está por acá Ah está por acá Allí Se fue Se fue Se resintió No Aquí sigue ¿Dónde? ¿What? Maldito creeper Creo que me spameó En la espalda No Venía desde lejos Sino que Me daba paja Decir Eh Chistoso Me daba paja Y me dejo Tocada la armadura Y me daba paja Y me daba paja Y me daba paja A ver A ver Este hago Tocada rellenando Y vamos Esta casita Va a ser Para los dos Que yo ya no Quiero hacer nada ¿Por qué? Ah si Que no quiero hacer nada Yo lo vi Que corrió Hacia el bosque Es un niño Perdido Quedó de película Esa palabra Es un niño De la tercera Creo que corrió Hacia el bosque A ver Déjame ver Si lo encuentro Voy a ser Como la mamá La mamá Que busca Al niño Y si te encuentro ¿Dónde está Mi niño? A ver ¿Dónde estás Hijito? Mejor corre No ¿Dónde estará? Me pregunto Hacia el GTP Lo estoy escuchando No Voy a aparecer Encima tuyo Luchando en el mar Debajo del mar La vida Es más sabrosa Ajá Hola Huele a pescado Huele a pescado Ah Sabía Escuchen que El domingo Hicimos Encebollado Aquí en la casa ¿Me lo invitaste? Vente de Guayaquil A comer Encebollado Ah De Guayaquil Sí, sí Claro A mí me encanta El encebollado Pero me encanta Meterle ¿Cómo es que se llama? Pimienta Jig Cerveza Cola No Bueno Cola sí Con colita Y ponerle Verde Plátano Plátano verde Ah Ya 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 ¿Pero entero O el chapata Tipo haciendo chifles? No, chiflecito Pues chiflecito Ah, ya Pues quiero decir Que loco Es hijo de madre ¿Cómo lo vamos a meter verde? No, no, no Chiflecito En forma de chiflecito Este Yesho se fue Se fue al mar Le hago TP Hacia donde nosotros Nada Algún momento Tendrá que regresar Que no quiere No quiere ayudarte Aplanar Hoy Yo ya construyo La casa Sin una habitación Dale Ya Ahí habla Ahí habla Pero ahí Sí habla Ahí sí habla Cuando le mezquinan Cuando le mezquinan Las cosas Ahí habla Dale 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 Es que Yesho No estás ayudando En nada En una nota Estoy encontrando arena Para los virus Ah, ya Entonces No sabes Pero habla Pues te estoy Te estoy preguntando Qué estás haciendo Y tú te Qué pedo Y no fue No sé Si fui yo O qué Pero bueno Aquí estamos cerca del mar ¿Qué opina? Está bien Ah, por cierto Para Para Que no Respawnear En la otra casa Tienen que darle Ahí Poner una cama Y respawnear Ajá Porque en tanto What? No, no Déjale Déjale ¿Y de cuánto Lo vas a hacer La casa? Yo pienso Que esta casa Va a ser más grande Que la otra Creo Y la otra Es de 20 22 ¿Y cuántos Estoy haciendo Leyendo? Más de 20 Hay ahí Ah, bueno Como 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 Cuartitos de chongo No le expliques Al bebé Lo que Lo que Significa Eso Tengo un barco Hundido Chévere No, Crisio No pondrás Bloques Ah, bueno Míralo 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 Si, le meto Dios mío Me falta puntería Todavía Le están Me dice Una mira Por 8 Una mirilla Por 8 Sí Yo tengo Mejor puntería Que tú En micro Pero en Pug Más o menos En Pug Más o menos Mira Un 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 zombie ¿Cuántas Tienes que meterle Tú De De Arco? Al zombie A todos 6 o 4 ¿Tres? Yo tengo Que meterle Uno Nomás Tengo Chetado El Arco A ver ¿Cuánto Te bajo Con Uno De Arco? Pero Estate Atento Con un Baldecito De Agu A ver Casi Cuatro El corazón Más Lo que me voy Quemando Claro Te quita Bastante Estás viendo La estructura De la que Quiero Hacer ¿No? ¿O Está bien No 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 le veo La forma Este Este Me da Ternura Hay veces Cuando Cuando Lo veo Todo Picado Que se Aisla Solito Ahí Porque Le Golpeamos Te ayudo Yessu Mira Pon Agüita No Yessu El Agua Oye Este Mal Se Trajo Se Trajo Se Trajo Más o Menos Cosas Mira Hermoso Queda La Casa Mira 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 La Plena Oye Echándole Un poquito De Agüita No Espérate Espérate Algo Mejor Un poquito De Lava No Mejor No Después Se pone Modo Víctima Mira Nomás Hermoso No De Agüita Nomás Porque Si no Después Después Se enoja Mi casa Listo Vaya Ese Señor Fíjeme En Paz Eh Que Pedo Cierra 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 Vamos A Vivir Aquí Ahora Que Construía Se Desconectó Aguanta Aquí Hay Un Esqueleto Mucho Lack Pero No 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 Le metas excusas Al Lack Ay Que Pedo Me 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 Por El Lack Por El Lack porque si le si le di él el creeper uf te comiste es un te comites un creeper vamos vamos como Está como el profesor que decía Cuando nos decía que éramos pequeños Que cuántas papas le pones A la comida Dice cuando sepan Cuántas papas le pones al caldo Ahí es cuando se pueden Ya tener enamoradas Tener novias ¿Cuántas papas le pones al caldo? Yo he sabido que se pones 3 o 2 3 o 2 Un creeper Las que uno quiera Dependida de la comida Porque a veces te llenas de masión Bueno, esa es la respuesta La respuesta genérica Claro Oye, y se quedó callado Es que me da la impresión De que lo van a matar Cada vez que se queda callado ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé dónde se metió Ah, ya lo vi Ya le vi el nick Oye, ya no me quieres Te odia Eres tu peor enemigo Ajá, ahorita ya no me quiere A ver, ¿qué es cierto? Dime Sí, a ver, lápete algo A ver, ¿cuál? ¿Se llama? ¿Bombo allá? ¿Se ha escuchado esa palabra, no? ¿Bombo allá? No Nunca 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 Ah Yeshua Yeshua Para ti un regalito No No Tu dices no Yo le puse flores ¿Qué cosa? Mis flechas no funcionan, ¿no? No Tú tienes que tener incendiario Ah, no funciona Cristian No hagas eso No hagas eso No te vas a arreglar toda esa zona Sí, sí Mejor no le voy a hacer eso Vamos a tener que rellenar Todita esa zona Mira con lo que estamos rellenando Ya es suficiente Bombo allá Bombo allá Bombo allá escribo en esta oración Es que es media, media, media Mal hablado un poco Uno de estos días voy a escuchar tus canciones Porque no me he tomado el tiempo por grabar Me imagino Eh, qué pendejo En serio que ese Es más pendejo que yo Se jaló un tiro tan Ya se guardó las TNT Ya se guardó las TNT Ah, sí, ya lo vi Sí, Cristian Mende Me quedé incontento con un final de un anime que me vi Mmm ¿De qué trataba? De unos... Es que no sé cómo explicarte Tipos monstruos llamados Bulls O sea, los Mane Lo que quieren es más o menos Ser conocidos Pero también matan a la gente Porque necesitan alimentar Y una organización llamada Augie Deja matar Y todo eso Quieren comer nada del mundo Porque... Vamos Sí, te estoy escuchando No, no Que me votó del servidor Me votó del servidor por ese escritor Y ahí, pues, bueno Había un personaje llamado Kaneki Que es un simbiote O sea, un simbiote Que por una chica Fue transformado en ghoul O sea, es medio humano Y medio ghoul ¿Bull? O sea, toro Ghoul O sea, así se le dice a los monstruos de allá Ya Esperamos un ratito 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10, 11 Chicos No tienes el efecto Ah, le iba a tirar a la placa En la placa sí reacciona A ver Déjame ver Pero Uf Sí, así es Jajajaja Ahí es Sino que se demora un poquito Ahí es O sea, para que no se note ¿Qué pasó? Uh, toque rellenar esto Oye, la pena que se dejó tremendo huecarlo Por eso te digo Es cagado la Por eso más o menos No odio la pena Oye, y esto se fue No, y esto sigue aquí Sigue aquí Sí, o sea, sigue aquí Pero se fue a otro lado No apoyaron Me imagino que A tratar de explorar las zonas Y O sea, por ejemplo Por ejemplo Tesoros y cosas así Espérate un momentito Estoy rellenando este sitio Igual ya estamos acabando Ya con esto acabamos O sea, rellenamos esta zona Y ya está Mira, ahí sí ya puedo Alzar en los muros Pero que lo vas a hacer de tierna todo No, pues o sea ¿Por qué me vota? ¿Por qué me vota? No, 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 no Hay que sacrificarse por el próximo Cristian, Cristian, Cristian Cristian Ven, Cristian No ¿Te mueres? Oh, no No Ah, aquí no se funciona Sin PvP No No me No me va a matar Aquí sí sobrevivo bastante ¿Qué piensas que no sé Del escudo? ¿Cómo se lo quita? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Se le da un hachazo al escudo Ah, me mataste Bueno Ya, y agarra mis cosas Es que tienes espacio Uh, me mandó a la casa No, no Me mandó a buscar la casa Me mandó a la casa Entonces, hace, hace Llévate las camas Que no pueden salir de ahí No me estés poniendo A la madre Ay, lo bate No, no, no Se te va Se te va Oye, yo te veo Yo te veo Volando Yo te veo ahí Medio bugueado Sí, se me huyó Golpe Se me salió Voy Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No sabía que había un esqueleto aquí abajo Oye No, ese eres tú A ver Que me tengo que organizar Oye, tú cogiste mi hacha ¿Tu hacha? Sí Eh, que tenía Irrompibilidad y eficiencia Los no Ajá Pero no la vas a lanzar a la lava ¿Dónde estás? Estoy aquí en el Estoy aquí donde tú estabas En el hoyo Ajá Agárrala Eh, no la vayas a lanzar a la lava Ay, 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 ay Que llenme el agua Aquí está, aquí está A ver No seas cargoso Oye Yo Ajá ¿Por qué me quitaba el cubo de agua? ¿Mmm? ¿Por qué me quitaba el cubo de agua? Muchacho Más vale Te desfertiliza El campo Iba a decir ¿Por qué me lo rellenas? Eh Joshua, rellena eso Joshua 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 Vas a rellenar eso, ¿verdad? Este es un buen niño Me lo rellenas todo No, no Quédate tu puerta de otra tierra Para la otra cosa Aguanta, aguanta Le ayudo Espérate Por aquí saco una TNT Ahí va No, no Ya, ya, ya A ver Voy a cortar las cosas Dale Yo tengo 34 niveles, loco Tú ya te moriste recién Ven Ay No, pero déjame No, pues Me, me, me Me quitas mi cosita Me quitas mi cosita Qué lindo Por ahí Me quitas mi cosita Dale A ver, espérate Esto no Espérate Espérate A ver, vamos Hola Aquí sigo Aquí sigo Vos pegas Estás muy mal En tu Ah ¿Te parece? Uf Te quita el casco No, ya, ya, ya Me voy a morir yo Vamos 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 A ver Dame a Christian No, no, no Espérate Déjame traer las cosas No, pero es que Primero es esto Bueno, bueno Dale, dale No, no Deja, deja Voy con las cosas Voy, voy con las cosas A ver Necesito Creo que necesito Son materiales No, los materiales son Madera, madera Coge Coge Madera Coge Tierra Creo que se había bastante tierra En los cofres Ya, te espero Para terminar de rellenar Lo que está Necesito Voy a poner Roca A cocinar Christian, sabes Que me hiciste Cerver casi como Un botanal De De materiales ¿No? Si, si Ven, ven, ven No pasa nada Gracias Hay bastante Hay una cuestión De experiencia Allí En esa casa Que hasta Genera lag Está Está poniendo Está poniendo Tierra Te espero Hay piedra En la cocina Piedra cocinada Y si quieres Tráete La cortadora No, ya Para eso Estoy haciendo La cama Pero ya Ya la voy A llevar Ya Ya Tráete Tráete Unas Tres camas Sería Hay dos Ya Hay dos De ahí Ajá Te voy a hacer TP hoy Te estás demorando Mucho Después vas a perder Tus cosas Ya Las voy a coger Espérate Ya Que me haga TP Vale Ya Bueno Todo esto es tuyo Toma Cristian Toma 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 Te bota Aquí Lo que Vamos a necesitar Ahí está Todo eso Es tuyo Cógelo Que no puedo Cogerlo Porque tengo Materiales Aquí Vamos Que Lo mío Solamente Era el Hacha Ya Aquí Alguien Cogió Algo Porque Ah no Era el H Creo A ver Guardo Esto No Puedo Estar La Escoja Una Y Dos Tu trajita es bastante hierro ¿No? Si Este Esta Pechera Está Un Toque Vale Vale Ah y los troncos Ahí Ahí Estaban Ahí Yo te puse Ya vas a ver Para que Para que Te vas a hacer Una casita En el En el Árbol No 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 Ven Ven Cristian Espérate 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 Que tengo Tengo El inventario De lleno Esos Que te estoy poniendo Allá Al último Escoge Estos Y estos Dos Estos Parejos Ya Espérate 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 Un momentito Igual Te voy a saludar Ya A ver Bueno Hasta aquí Creo que Se quedaría El video Con Damián Y con Yesho Oye Te quité Te quité El Te quité El El Casco Un golpe Más Y la Pechera Se va Hasta 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 Por Allá Dale Rubio Andino Rubio En cambio En cambio Yesho Quedaría Como Dev Si lo Conoces A Dev Dev Es Mexicano También Es Un Youtube Pero Es Bien Gordito Que Hace Vídeos Con Juan Algo Así Juan Eh Si Ni Juega Free Fire También Oye Andas Como Agresivo Te veo Ah Andas Rabioso Andas Rabios Andas Bueno Ya tengo mi punto de restablecimiento aquí este que lo persiguen a ver si tengo buena puntería se mato el zombi jajajajaja un poquito más un poquito más arriba hay que lo mate el zombi jajajajaja hey maldita araña oh no 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 a ver muere ya lo maté mira que te salvé de un zombi adiós adiós ya hey toma toma creo que nada más esto no es mío esto tampoco esto tampoco ni palas a ver nos podemos dormir mucho tiene palas de diamante mi cuenta me había dado eso es ilegal si sabes ya está ay ah si 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 esta la mía esta venta la ciudad de diamante te iba a decir ay deja no más oye duerme el niño ya se fue a dormir oye esta durmiendo solo hay que terminar esta parte ya pero duerme porque se me sentía pero no lo cierres así no dijiste en forma en chongo oye aquí supuestamente ya abrieron no para el matoneo creo que sí de igual esas cosas no o sea no para que para que nuevamente la pandemia se vuelva más grande ya 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 ya